Hola, soy Marina, fisioterapeuta en Coa Center y vamos a hacer el Surya Namaskar A, el primer saludo al sol que nos va a permitir activar y despertar nuestro cuerpo, mejorar nuestra circulación y flexibilidad, reducir un poquito los niveles de estrés y lo podemos usar también como calentamiento previo a cualquier actividad deportiva que vayamos a hacer después. Tenemos que tener en cuenta nuestra respiración que tiene que ser fluida y coordinada con el movimiento así como la activación de nuestros bandas. Vamos a hacer la serie dos veces, la primera la haremos poco a poco, paso a paso, para poder coordinar esa respiración y saben en todo momento cómo tenemos que alinear nuestro cuerpo. La segunda vez lo haremos más fluido con todo lo aprendido en la primera. Nos vamos a colocar en el inicio de nuestra esterilla con los dedos gordos en contacto y los talones ligeramente separados. Vamos a activar nuestra pelvis de tal manera que llevemos los isquiones hacia el suelo, vamos a activar nuestro abdomen, hombros lejos de las orejas y la sensación de crecer. Cogiendo aire llevamos los brazos hacia el filo y lo suelto plegándome hacia las piernas. La idea es poder tener cada vez las piernas lo más estiradas posible, pero si es necesario las doblamos para poder poner las manos bien planas en el suelo. Cojo aire llevando la pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás y lo soltamos llevando rodillas, pecho y mentón al suelo. Cojeremos aire en la pequeña cobra estirando bien nuestro cuello y lo soltamos llevando glúteos a talones y posicionándonos en el perro boca abajo, donde vamos a buscar doblar una rodilla por vez para darle fluidez a nuestro cuerpo, empujando nuestras manos contra el suelo y manteniendo esta posición unas cinco respiraciones. Cogemos aire llevando la pierna derecha entre las manos, abrimos nuestro cuerpo y lo soltamos llevando la pierna izquierda entre nuestras manos y plegándonos a las piernas. Cojo aire llevo, miro manos y lo suelto al centro del pecho. Repetimos lo mismo, pierna izquierda. Cojo aire llevo manos, lo suelto plegándome a las piernas. Cojo aire llevo pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás y lo suelto con rodillas, pecho y mentón al suelo. Cojo aire, me elevo y lo suelto en el perro boca abajo, donde vamos a mantener cinco respiraciones más esta posición, buscando alargar nuestra espalda y llevando los talones hacia el suelo. Si es necesario, flexionamos nuestras rodillas. Llevaremos la mirada hacia el ombligo. Cogiendo aire llevo la pierna izquierda entre mis manos, abro pecho y lo suelto llevando la pierna derecha entre las manos, relajando hacia las piernas. Cojo aire, me elevo y lo suelto en el centro. Repetimos lo mismo una vez más, todo más fluido. Cojo aire, lo suelto. Cojo aire, pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás, lo suelto con rodillas, pecho y mentón. Cojo aire en cobra, lo suelto, perro boca abajo. Cojo aire, pierna derecha entre las manos, abro, abro pierna izquierda entre las manos, soltando. Cojo aire, me elevo y lo suelto. Cojo aire, vamos con la izquierda, lo suelto, me pliego entre las manos. Cojo aire, pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás, lo suelto con rodillas, pecho y mentón. Cojo aire en cobra, lo suelto al perro boca abajo. Cojo aire, pierna izquierda entre las manos, abro pecho, suelto el aire, juntando la otra pierna y hacia mis piernas me pliego. Cojo aire, me elevo y lo suelto en el centro. Todo el equipo de COA Center y Mundo Deportivo deseamos que estos vídeos os ayuden a manteneros activos durante el confinamiento. Cojo aire, me elevo y lo suelto.